Mi amor, soy tropical Que pena recordar que fuimos al final un gran amor Que todo lo vivido, aquello tan querido, se acabó Tú fuiste la mujer, la dueña de mi ser, de este corazón Motivo de esta mi locura, tú eres mi obsesión Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie mi vida Nadie Que pena recordar que fuimos al final un gran amor Que todo lo vivido, aquello tan querido, se acabó Tú fuiste la mujer, la dueña de mi ser, de este corazón Motivo de esta mi locura, tú eres mi obsesión Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie cambiará esa locura que siento por ti Nadie que pretenda enamorarme se parece a ti Nadie cambiará esa locura que siento por 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 ti